¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, aquí para la Televisión Pública. Noche de jueves, Caruso. Un falso viernes, siempre para nosotros, ¿no? Casi, un previernes. Por eso, un previernes. Para la humanidad. Pero como siempre, intenso, como siempre en este hermoso país que tanto vamos programón el de hoy de Desiguales. De verdad, con muchísimo contenido, con muchísimas miradas muy interesantes. Pero comenzamos con lo que tiene que ver con, lamentablemente, lo que sigue siendo la noticia del día y son los cortes de luz. Son las personas que aún cuando bajó la temperatura, hace un rato hacían 28 grados, no sé cuánto hace exactamente ahora, pero digo, en comparación con los 36 que hemos tenido como moneda corriente en los últimos días, bajó la temperatura. A pesar de eso, siguen muchísimas personas sin luz en la zona del AMBA, Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires. Novedad que la anticipaba Flor ayer, hoy la comunica Walter Martello, interventor del ENRE, por instrucción de la Secretaría de Energía. Se presentó en un sede judicial la denuncia penal contra las autoridades de la empresa Ede Sur por defraudación, por desbaratamiento de los derechos acordados, abandono de personas y entorpecimiento de los servicios públicos. La misma se encuentra a sorteo a fin de asignar juzgado y fiscalía interviniente. Hay otro tuit también de Martello, que es este mismo, está todo junto. Interesante porque son las acciones que se le reclaman efectivamente a las autoridades que tienen que observar el funcionamiento de una empresa como Ede Sur. A mí hay algo que me llama mucho la atención todavía, pero que tiene que ver con algo que se ha abonado culturalmente durante demasiado tiempo y es que se sigue discutiendo, bueno, che, pero ganaba guita la empresa, se quiere ir, ¿por qué? ¿Qué pasa con los subsidios? Las tarifas, la política de tarifa del kirchnerismo fue un desastre porque debería haber sido así o asá. Se sigue discutiendo sobre tarifas cuando en realidad acá lo que hay que garantizar es el servicio. Y después eventualmente preguntarse si eso tiene que dar guita o tiene que garantizar que efectivamente funcione. Pasó algo muy llamativo en la jornada de hoy y es que no lo vamos a compartir porque, bueno, en algún punto son imágenes o la metodología del escrache siempre es muy polémico. Porque somos honestos, Caruso. Sí, efectivamente. Básicamente, porque lo que realmente repudiamos, lo repudiamos para un lado y para el otro. Así es. Honestos intelectualmente, digamos. Bueno, hoy Horacio Rodríguez Larreta tuvo una gran idea, hacer una reunión en un restaurante, en una confitería y a la vuelta había un reclamo de vecinos y vecinas muy pero muy enojados y enojadas por el tema de los cortes. Entonces lo increparon, advirtieron que allí estaba, estaba reunido con distintas personalidades. Estaba con Marcelo Bonelli, el periodista. Lo increpan, digamos, le piden respuestas. Y al rato el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, tuitea lo siguiente. A ver. Vamos a compartirlo. Son siete tuits más o menos, ¿no? Estamos seleccionando algunos. Que te falte la luz tantos días ya no es una molestia, es un riesgo para la salud y para la vida. Y los responsables tienen que hacerse cargo. Por eso presentamos una denuncia penal contra Desur. Decía Lucila, yo hago ravioles, ella hace ravioles. Y elegimos otro de los tuits del jefe de gobierno porteño. Creo que es el único igual. ¿Es el único o hay otro? Sí. No, eran siete. Eran siete, resumimos en esto. ¿Pero por qué resumimos en esto? Porque pareciera que tuvo que haber una acción que se viralizó mucho, que tiene que ver con, en un punto, un escrache y por eso decidimos no ponerlo. Porque no fue un diálogo de uno contra uno que se grabó y demás, sino que terminaron, y con mucho motivo, muchos vecinos enojados, increpando al jefe de gobierno, que insistimos, estaba con parte de su equipo de trabajo y con el periodista Marcelo Bonelli, tomando un café en una esquina de Buenos Aires. No era nada oculto. Bueno, pero estamos en un momento bastante caliente, literal, en parte de la ciudad por los cortes de luz. Entonces, hay una gran pregunta, ¿no? Y después es, ok, ¿qué opina entonces Rodríguez de Reta sobre qué tiene que hacerse con Edesur? Porque ahí no hay una respuesta muy clara. Lo que él dice es, el gobierno nacional hizo todo mal, Edenor y Edesur no invirtieron, bárbaro. Y entonces, ¿qué hacemos con Edesur? Además de denunciarlo penalmente. Esa me parece que es la pregunta que queda sobre la mesa, que debería, en un punto, hacer que dos proyectos de país se expresen. Así es. Hay una respuesta. Te están riendo. Sí, porque hay respuestas a eso, eventualmente. Pero lo cierto es que esta queja que hace Horacio Rodríguez de Reta venía también basada en lo que ayer decíamos. Es cierto que hay una responsabilidad del gobierno nacional, de la Secretaría de Energía, del ENRE. Pero son ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de Buenos Aires que ayer estaban reclamando algún tipo de contención. Ayer fue, insistimos, yo estaba sorprendido al aire. Fue un comisario al que le mandaron tratar de generar una reunión entre autoridades de la empresa y ciudadanos y ciudadanas. Una reunión que se realizó, efectivamente. Reunión que se inició, pero la negoció un comisario. Así es. Un comisario. De esto vamos a hablar, ¿eh? Sí, en un ratito vamos a hablar de esto. Vamos a compartir... Con Silvia Nicolini, además. Sí. Secretaria, justamente, de Cambio Climático. Si hablamos de hora de calor, si hablamos de cortes de luz, hablamos de una consecuencia directa, justamente, del cambio climático. Vamos a compartir con ustedes una nota hoy de Agustín Gullman, el colega del diario Página 12, que le hace una entrevista o consulta, como cita de autoridad, al vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, investigador del CONICET, Germán Pinazo. Vean lo que dice. Porque esto es un dato que nos ocultan, o por lo menos no conocemos en esa derrota cultural respecto al rol del Estado. En el mundo las principales distribuidoras de energía son públicas. En el resto del país... Argentina, aclaremos. En el resto del país. No hay ninguna provincia donde la Argentina sea distribuida por empresas privatizadas. Son públicas o cooperativas. ¿Qué tienen en común? Que su objetivo es el fin social, que es cumplir con el derecho, en este caso, a la distribución eléctrica. Después dice, ejemplifica países como Francia, Estados Unidos e Italia, tienen empresas de distribución y generación de energía estatal. De las cinco firmas más grandes del mundo, la mayoría tienen control accionista mayoritario del Estado. Y no son países comunistas. Los raros somos nosotros. Es decir, somos una anomalía en el mundo en general, y en las mayores, en el mundo desarrollado, y en las mayores empresas de este tipo, tienen control estatal. Nos han hecho creer que es el privado el que está mejor y que busca ganar guita, que es el que mejor está en condiciones de brindar un servicio a estas características. Y muy particular esto de que en el resto del país son estatales o cooperativas. El AMBA siempre pareciera ser esa zona que avanza más o que es más pujante. Bueno, hay que mirar bastante para el interior, me parece, y darnos cuenta que se puede copiar. Decíamos bien, Cecilia Nicolini, vamos a hablar con Néstor Espósito también, de la causa Cuadernos. Es una novedad muy importante en esta causa, que, bueno, Cuadernos, te acordás, ¿no? Que no existían, que existían, que revivieron del fuego, son como Jesucristo. Es una causa emblemática de la persecución política a través del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque está confirmado que los Cuadernos son truchos, que fueron adulterados. Esto no es una opinión ni de Trujillo ni de Caruso. Está confirmado por pericias oficiales. Y hablando del rol del Estado, hoy vamos a tener presidentas y gerentas de medios públicos aquí en Desiguales, porque hay una avanzada muy fuerte por parte de la derecha, si ganara las elecciones, una promesa de cerrar los medios públicos. Vamos a tratar de contestarnos la pregunta, ¿por qué es importante tener medios públicos? Y vamos a utilizar un caso emblemático que ha sido el funcionamiento de los medios públicos durante la pandemia. Vamos con nuestros compañeros, ¿eh? ¿Cómo le va, Espósito? ¿Cómo le va? Buenas noches, pero muy bien. Está también, por supuesto, Flor Barragán y está el señor Pablo Ibáñez. Y con ustedes dos vamos a comenzar, porque tenemos de Desur un rompecabezas para armar directamente, ¿no? Sí, déjame agregar una cosa con Larreta. Primero, Larreta tardó bastante en darse cuenta que hay corte de luz y problema de luz, porque recién... ¿Vos es crache? Sí, eso es bastante llamativo. Porque tenía que tener una acción, más allá de que le corresponde otra expedición. O no, o se enteró, o entendió tarde, o no estaba atento, porque habitualmente, tomándolo o no, simplemente, porque suele tener Larreta un dispositivo de estar alerta a lo que se suele decir el malestar y la demanda de la gente. Y en este caso, además, tenía todo para ganar, en algún punto, porque no es responsabilidad del gobierno de la ciudad. De hecho, hasta en ese punto lo asiste, además de que el mecanismo de los escraches son siempre repudables donde sean. En este caso particular, no hay ningún tipo de responsabilidad específica. ¿Puede vecino ir a protestar con Larreta por cualquier cosa? No corresponde. Sí puede ir a pedirle algo que, para mí, además, lo excede a Larreta, porque en este tema, lo que uno vio, por ahí ustedes me corrigen, ustedes vieron otra cosa, que la clase política en general no ha intervenido demasiado. Es una demanda absoluta de muchísima gente, pero no aparece en la conversación de los políticos. Yo a veces lo considero que es un tema muy difícil, que nadie sabe cómo abordarlo, y que a veces las posibilidades, hasta las propias decisiones que hoy aparecen, también el ENRE sale diciendo, hace tres meses que está en un interventor, no se le pida otra cosa. ¿Sabes por qué me parece un tema sensible? Porque en el fondo está el rol del Estado. Y para Larreta, eso es un desafío. Yo por eso me equivoqué, pensé que había otro tuit donde él sugiere que efectivamente el Estado tiene que tener otro protagonismo, que no le es propio a su idiosincrasia. Decíamos un poco en serio, un poco en broma. Reprocha el perdón que le hacen a la deuda. Exactamente. Claro, por ejemplo, que es una concesión... La condonación de deuda. Bueno, que también tiene que ver con que 2020, 2021, congelamiento de tarifas, también vinculado con la pandemia y demás. Hay una serie de elementos que la complejidad... Ahora, Larreta corriendo a alguien por izquierda. Bueno, por eso digo, llamativo. Es que por eso le habrá llegado tarde el Focus Group, porque decíamos en broma y un poco en serio, que si el Focus Group le da revolución socialista, te la clava. Está bien. En este caso el Focus Group no le avisó que hacía 10 días hay gente que está sin luz. Y hoy se enteró que tuvo que ocurrir eso. ¿Por qué? En su ciudad. Insisto con lo mismo. En este caso particular, como gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a Larreta no lo asiste, lo puede asistir como político, una opinión sobre un conflicto y qué hacer... Pero es tu ciudadanía, Pablo. Está bien, pero por eso digo, me parece que ahí está el punto. Llega tarde por un lado, y por el otro lado también la demanda de la gente es absolutamente razonable. Y nos vamos a meter con eso. Yo creo que se expresan además una gran confusión y una gran incertidumbre sobre qué hacer sobre una decisión. Está muy bien el planteo del analista de Conicet sobre qué hacer con las empresas y lo que ocurre en el resto del mundo. Se están viendo alternativas. Una de las alternativas que aparece sobre la mesa es que tiene 60 años más de concesiones de Nol y de Sur. 60 años más... A ver, vamos a parar acá para saber, o sea, qué hacer, en qué situación, en qué diagnóstico. Flor, tenés datos concretos de la empresa de control a de Sur. Así es. Y vamos a hablar, porque siempre hablamos de de Sur. Bueno, quién está detrás de esta empresa y trajimos datos del grupo Enel para que está del otro lado, que sepa quién maneja esta empresa. Si podemos compartir. Enel es una empresa muy importante, es una multinacional, de hecho, de Italia, que, miren este dato que me llamaba la atención porque todos sabemos que es muy conocida, pero está presente en 30 países, tiene 74 millones de usuarios y tiene la base más grande del mundo, de usuarios eléctricos, digamos. Es una empresa muy importante. Y en Argentina está presente en todos los sectores energéticos, porque hasta las privatizaciones había una sola empresa que manejaba todo. Cuando se privatiza, se divide en generación, en distribución y en lo que tiene que ver con el transporte. Bueno, Enel estaba en toda la parte de la cadena y ahora se está desprendiendo de a poco de todos sus activos. Le queda de Sur y le queda también, ayer hablábamos de la hidroeléctrica, que es una de las empresas que le importa. Y después quería traerles datos del balance, números concretos de la foto del 2022. Si le va bien o no le va bien. Y aclaro que es la foto porque después, obviamente, uno puede ver hacia atrás que pasaron distintas cosas. Pero lo concreto es que en el año 2022, las ganancias ganó plata. Fueron por 35.781 millones. El resultado positivo fue después de dos años de haber perdido 2020 y 2021. Este dato es interesante. Las inversiones fueron de 30.950 millones de pesos. Uno dice, wow, un montón. Pero si lo comparás con la inflación, cayeron en términos reales. Es decir, ese aumento fue por debajo de la inflación y fue una caída real del 17%. Una caída de la inversión. Claro, esto es en las inversiones. Digamos, uno ve esos 30.000 millones y dice, ah, bueno, invirtieron. Pero el aumento fue de 60% y la inflación fue casi del 100%. Déjame insistir, porque yo hoy escuchaba consultores de todo tipo, gente que había sido gerente de empresas transportistas. Y el punto sigue siendo, bueno, che, pero ¿tiene razón o no tiene razón en haber descuidado la inversión, en que no tengo un buen servicio? Y estamos siempre girando nuestra opinión y nuestra mirada sobre el costo-beneficio en términos comercial. Pero acá se trata de otra cosa. Tiene que ser otra la lógica. Sí, y te sumo un último dato. Primero, agradezco a la colega Estefanía Pozo, que es muy experta en temas financieros y nos ayuda a los demás colegas a leer estos balances, que son públicos, que uno los puede ver en la Comisión Nacional de Valores. Y veíamos también un dato de color, que ahora el 30 de marzo va a haber una reunión de directorio para repartir, como hubo ganancias positivas, para ver cómo se reparte en el directorio. Y lo que dice públicamente dice, el destino del resultado del ejercicio, el cual arrojó una utilidad, bueno, veíamos de 35 mil millones de pesos, dice, se va a dar al directorio, dice, 11 mil millones de pesos sin considerar el ajuste por inflación. Es decir, que la división para el directorio, ahí sí va a tener el ajuste por inflación, no así lo que fueron las inversiones. Pero de nuevo, estamos hablando de la foto del 2022, después si uno ve toda la evolución, ahí puede encontrar distintos datos. ¿Cuál es el laberinto, Pablo, respecto a las decisiones sobre esta escena? Yo vengo hace unos días con este tema que se advierte de la empresa de hablar de las altas temperaturas, la demanda, y hay una diferencia muy notable entre lo que ocurre con Edenor y lo que ocurre con Edesur. Una explicación, hoy he hablado con gente del ENRE, me daban algunas explicaciones técnicas, pero uno termina de entender, porque a las 7 de la tarde, había todavía, hoy a las 7 de la tarde, había todavía 65.000 usuarios de Edesur sin servicio, y en Edenor la cantidad de usuarios sin servicio era casi cero, al punto que Edenor le termina prestando a Edesur cuadrillas, le termina prestando generadores eléctricos, insumos para ayudar, digamos, a la prestación. Es decir, la situación es igual, tiene más usuarios Edenor que Edesur, la demanda es más o menos parecida, porque uno de los planteos tenía muchas veces que ver con la cuestión de los barrios vulnerables o de las villas por la demanda de enganchados, y hay situaciones parecidas. Entonces, hay una respuesta ahí que no termina de aparecer. Bueno, hoy me decía Rosalia Constantino, colega en otro canal, que Edenor, si uno ve los últimos 10 años, realizó inversiones que Edesur nunca realizó. Digo, si uno agarra los últimos 10 años, a ver, ¿cuánta guita pusieron? ¿Qué trabajo hicieron? ¿Y cuántas cuadrillas tienen? La diferencia es abismal. Hoy me decían, en ENRE me decían, la diferencia de funcionamiento de alerta y de capacidad de reacción entre Edenor y Edesur es absolutamente diferente. Y todos los números de cómo se mide, digamos, tenés números objetivos en el ENRE de cómo funciona el servicio, tenés la cantidad de cortes por año, en horas, todos los números le dan mucho mejor a Edenor que a Edesur, porque después está ese argumento, no le dan tarifas, que es cierto, y hay algo de razón en eso, pero a ninguna de las doles le dan tarifas, ni a Edenor y a Edesur. Los 40 grados son en el sur del conurbano y en el norte del conurbano. No cuenten conmigo para esa comparativa, porque después Ednor, eventualmente, te dice, no, bueno, tampoco me doy las tarifas, desinvertí, no sé qué, y volvés a legitimar que no tenés un servicio. A mí, personalmente, no quiero entrar en eso, porque parece que es la gran trampa de los 90. Pero perdón, si estás comparando dos empresas manejadas por capital privado, una que está diciendo que en los últimos 10 años invirtió mejor que la otra, ¿por qué no lo vas a decir? Porque eventualmente la lógica del capital, porque la lógica del privado, estás legitimando que la lógica del privado de ganar plata le funciona, hace la inversión, pero en realidad el problema es otro, cuando no le dé, va a estar justificado que no dé un buen servicio. El problema es el laberinto entonces de Sur. Entramos al laberinto de Sur. A ver, ¿por qué tiene que ver con eso? Todos estos días, ahí tenemos varias puertas que están como en revisión de la cuestión. ¿O con cuál querés ir? No, bueno, la rescisión del contrato es como el pedido permanente de los vecinos que están afectados, de dirigentes políticos, de espacios políticos, aparece la rescisión del contrato. Lo mismo que aparece la idea de otra medida. ¿Cuál es la rescisión del contrato? Le quedan 60 años todavía. En él se quiere ir y a todo esto. En él se quiere ir, pero no se quiere ir, quiere vender y después irse. Son dos cosas distintas. No es me voy el año que viene y ustedes queden cerca de Sur y hagan lo que sea. Quiero vender, de hecho ya se está desprendiendo de algunas generadoras o ya se desprendió, entonces ese es el punto. La rescisión del contrato tiene un problema serio que son todos planteos que en general se terminan perdiendo en tribunales internacionales. En algún momento los estados, porque el sistema funciona así, que los estados pagan. La trampa se armó así en los 90. Exactamente, porque se armó así y tenés 60 años. Uno de los planteos, por ejemplo, que ayer Enre envía al Congreso esta idea de decir vamos a mandar la auditoría para que lo analice el Congreso a ver si corresponde a la rescisión del contrato. Se está viendo si por lo menos por una vía legislativa se toma una decisión que tenga un carácter jurídico y político más importante que involucre actores para decir hay elementos fácticos para decir que esta rescisión no puede continuar. Ha ocurrido mil cosas y siempre en general terminan el CAADI perdiendo. En el CAADI la terminás perdiendo pagando en algún momento pero la pagás. Le pagás más todavía porque se hace después te cobran intereses, te cobran punitorios y todo lo que funciona. Esto es muy Monster Inc. No sé si alguien vio la película Monster Inc. Pero son las puertas de Monster Inc. Vamos a entrar al segundo cuarto. No se cierran. Quedan a aquel lado y no sabés. Quedan ahí. Te quedas adentro y por ahí adentro hay monstruos. Por eso digo son las puertas de Monster Inc. Vamos a la puerta número dos. La intervención es lo que se está analizando ahora. La intervención sería un mecanismo un paso intermedio de que haya una intervención del Estado sobre la empresa para desde adentro administrar esas cuestiones, dar medidas específicas que tienen que ver con la resolución en lo posible de los problemas del cortísimo plazo y empezar a ver desde adentro cómo funciona y qué se puede hacer. En teoría una intervención debería ser negociada con la empresa porque el riesgo de una intervención y están trabajando los equipos jurídicos del gobierno de Energía también de la Procuración del Tesoro viendo cuál es el mecanismo para que la empresa no considere que una intervención es una rescisión de contrato de facto y no terminés y entras en la puerta 2 y salís por la puerta 1. Claro. Vamos al número 3. La negociación para la salida es una medida que se estuvo analizando. Hubo en un momento dos escenarios posibles. Uno, charlar con grupos empresarios para que se hagan cargo y haya una negociación con Enel, se acelere la salida entendiendo que los grupos empresarios nuevos que aparezca otro privado que compre Enel. Se habló de algo que por ahí te puede cerrar un poco más a vos por el planteo de la intervención de hacer un consorcio de intendentes con Urbano Sur, los intendentes que tienen que ver con el servicio que presta de Sur, con una colaboración con empresas que tengan algún conocimiento de la prestación energética. Si te gusta que le diga a Caruso esto te va a gustar a vos, esta es tu solución. No, no, no. Le dije que está dentro de la variable de la intervención. Es el monstruo de Caruso. No, no. Pelemosle al imaginario de lo posible. No, no, no. Estoy diciendo que tiene que ver con una salida porque también en este caso particular puede haber profesionales. Uno imagina que un consorcio que no tenga conocimiento de cómo es un sector tan específico como la energía, digamos, tampoco se... Pero si tercerizan en empresas que no saben cómo resolver los problemas, llaman a los laburantes de SECA. Bueno, estaban hablando de eso. Se estuvo evaluando la posibilidad. Primero se avanzó mucho. Aparecieron incluso algunas posibles empresas que podían intervenir y después quedó en una zona gris porque ahí también empieza a jugar las relaciones internacionales. Es muy importante en él en Italia. Digamos, puede haber algún llamado, puede haber alguna intervención. Juegan un montón de cosas que a veces... No quiere saber nada con el sur y con la Argentina, pero más allá de... Pero cuando se tenga que llevar la guita... Exactamente. Bueno, pero de todos modos igual hay ciertas señales que hacen que la venta no sea por dos mangos, digamos, porque ya se están actualizando las tarifas, empezó la quita de subsidios y también aumentaron las tarifas. Digo, más allá de la quita de subsidios, se le dio en la última audiencia pública, se aprobó un aumento de las tarifas para el sector de distribución. Es decir, puede ser un poco más atractivo para la venta. Sí, ahí mismo aparece y yo voy a saltar a la cinco, voy a dejar a la cuatro porque... Vamos a la cinco. ...y sol entre Flory me parece que está bien. La idea de irse pero vender también empieza a jugar qué pasó en todo este tiempo. Yo te dejo vender tranquilamente cuando vos le das ahora la llave a otro que tampoco sé si me va a garantizar que el servicio va a funcionar. Ahora, en él se lo vende a en él dos que va a estar otros cuatro años con una prestación sin mejorar recibiendo subsidios o recibiendo en todo caso con donación de deuda y dentro de cinco años se lo vende a en él tres. Entonces, tiene que haber algún nivel de garantía o intervención en ese proceso o por lo menos dicen vamos a poner un ojo ahí. ¿No puede haber una lógica de solución que beneficie a la comunidad en vez de a las empresas? ¿Cuál sería? Una. Bueno, hay gente que me imagino primero, hay representantes políticos, hay abogados y abogadas experimentadas en estos temas, alguna solución creativa para que no terminemos garpando siempre. Para mí la solución no quiero decir que sea la solución creativa. Primera voluntad política, ¿no? Creo que la variable o la variante que se estaba viendo que podía ser la menos conflictiva que sea una intervención, dar una señal de que la empresa... De que hay cosas que están mal. Así mismo me decían hoy que de Sur contrató un equipo de abogados muy importante para prepararse para todas las eventualidades. Con dos pesos no se van a ir, eso está claro. Todo termina Néstor. Y el tercer elemento, claro... Néstor es nuestro BlackRock. Bueno, esto yo creo. Todo termina Néstor. Con el cuarto le doy el entre a Néstor. El otro elemento tiene que ver con las denuncias penales. Las denuncias penales sobre los directivos de Edenor personalizados sobre la respuesta... Perdón. Sobre lo personalizado, figuras como abandono de personas, también meten una presión adicional por lo menos en ese frente. Claro. Pero es todo un contexto y es indudablemente... Vos dijiste, por ahí no son creativos, por eso hay cinco puertas y un laberinto que no tiene ninguno. Pero termina Néstor el laberinto, siempre. Ahí es un dato nada más. Las denuncias que se anunciaron hoy tanto por parte del ENRE cuanto por parte del gobierno Horacio Rodríguez Larreta todavía no tienen Estado Judicial. En tribunales si vos llegás a la 1 y 31 del mediodía te cerraron la puerta y hasta el día siguiente no te sortean. Bueno, fue lo que pasó. Se presentaron por la tarde entonces no ingresó ninguna de las dos hasta mañana que a las 7 y media de la mañana cuando abre el horario de tribunales se va a sortear esas dos denuncias. Pero, y acá está el detalle importante para destacar, hoy hubo una presentación de un particular, un señor que se llama Fernando Míguez que es presidente de una fundación por la paz y el cambio climático una persona que habitualmente va a hacer denuncias en Comodoro Pi que hizo una denuncia contra Ede Sur esa denuncia tiene, la tenía por acá tiene el número es una de las primeras denuncias que ingresaron en el día de hoy y recayó en el juzgado de la jueza María Servini como el primero que previene es el que tiene la competencia todo lo que ingrese mañana lo sortean donde lo sortean va a terminar en la jueza María Servini un dato adicional la denuncia que presentaron hoy incluye a Flavio Rollón Flavia Rollón e incluye al titular del ENRE es decir ellos también están imputados al igual que el directorio de eso este hombre bastante relacionado juntos por el cambio ¿no? en cuanto a el orden de denuncias que hace tiene denuncias hacia uno y otro lado ¿es bueno o es malo que haya quedado en el juzgado de Servini? podría haber sido mucho peor es la frase clásica de esa es la puerta 6 la puerta 6 y ahí hay cubo vamos con nuestra invitada dale claro porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando estamos con Cecilia Nicolini politóloga y por hoy secretaria de cambio climático de desarrollo sostenible e innovación del ministerio de ambiente ¿cómo está Cecilia? ¿qué tal? ¿cómo están? buenas noches gracias hablando de ola de calor hablando de temperaturas récord ¿es una consecuencia directa del cambio climático? es una consecuencia directa sobre todo que se extiendan en el tiempo y que sean tan intensas de alguna manera esta variabilidad climática es parte de lo que es el clima el efecto de la niña es algo natural lo que pasa es que con la crisis climática que estamos viendo de hecho con esta triple crisis planetaria de crisis climática pérdida de biodiversidad y contaminación lo que hace es exacerbar estos fenómenos naturales que tengan más impacto que duren más y que sean mucho más extremos las olas de calor las olas de frío las inundaciones las heladas a destiempo todos fenómenos que hemos visto a lo largo del año acá en la Argentina y en muchísimos países o sea la niña un fenómeno que nos tocó porque nos tocó pero ha grabado sus efectos en función de la agresión climática que le hemos hecho al planeta es correcto cada vez vamos viviendo más y sobre todo también a nivel global pero los países en desarrollo los países del sur global los países que tienen altos niveles de pobreza y también de vulnerabilidad somos los que más estamos expuestos a esta crisis climática y que más nos impacta en nuestros territorios en nuestras economías y en la gente a pesar de no ser los responsables directos en términos de la cantidad de gases de efecto invernadero no solamente en el momento actual sino también en la serie histórica y eso es lo que tenemos que discutir también bueno, hablás de economía y pienso Flor me puede ayudar pero en la sequía y en lo que va a traer como consecuencia en nuestro país digo, a futuro ¿qué se puede esperar de eso? ¿tiene que haber directamente un cambio en nuestra manera de producir? bueno, creo que uno de los consensos es que ya estamos llegando a nivel internacional y también a nivel local es que no podemos seguir consumiendo y produciendo como lo hacíamos ni hace 5 años digamos el paradigma es la transformación de nuestras estructuras productivas y económicas y tiene que ser en todos los niveles eso nosotros también uno de los grandes debates que se están dando no solamente es lo que es la reducción de los gases de efecto invernadero lo que se denomina mitigación sino también cómo adaptamos los territorios la cuestión de la adaptación para un fenómeno y una crisis que ya estamos atravesando y que está golpeando gravemente a nuestras economías y a nuestras poblaciones y también una cuestión que se dio sobre todo de manera interesante que empujamos muchísimo en los países del sur global en la última COP en Egipto es lo que se denomina los fondos de pérdidas y daños es decir cuando estás en marcha con planes de mitigación cuando estás intentando también adaptar los territorios al impacto de la crisis climática pero ya tenés un montón de pérdidas y daños a causa de esta situación que es consecuencia también de 200 años de acumulación de estos gases de efecto invernadero principalmente por los países desarrollados ahí es donde reclamamos también estos fondos y este financiamiento para que los países en desarrollo podamos dar podamos invertir y hacer estas transformaciones y estas transiciones de manera justa Claro lo hicieron ustedes pero la pagamos todos más o menos dicho en lenguaje de esquina vuelvo un poco a eso porque apareció el concepto de acreedores ambientales ¿hay posibilidad concreta y real de que teniendo esta deuda ambiental no habiéndola generado haya algún tipo de compensación con la deuda no sé con acreedores privados con el fondo monetario lo que fuera? Tiene que existir en la historia hay algunos ejemplos que realmente fueron exitosos pero fueron pequeños proyectos por ejemplo en Bolivia en el año 87 hizo un canje por unas hectáreas unos acres que tenía para proteger cerca del Amazonas a cambio de una deuda externa que tenía si mal no recuerdo de 30 millones de dólares y algunos ejemplos se van dando sobre todo en la región lo que pasa es que todavía no es lo suficientemente contundente ese nivel de financiamiento o de innovación en el acceso a los fondos para hacer esas transiciones por ejemplo en el año 2009 los países se comprometieron en estos foros a invertir unos 100 mil millones de dólares por año a los países en desarrollo eso nunca ocurrió por lo menos llegar a ese objetivo y ahora la cifra que estamos necesitando se triplica o se cuatriplica entonces ese es el nuevo desafío y debate que tenemos que dar la Argentina lo dijo Néstor en 2004 lo menciona el presidente ministro de economía incluso la vicepresidenta cuando estuvo en Guatemala la Argentina como muchos países del sur global somos acreedores ambientales y también tenemos en el norte global nuestros acreedores financieros que son deudores ambientales entonces esa ecuación en algún punto se debería equilibrar y poder cerrar lo que pasa es que todavía a pesar de la nativa y del compromiso y el interés que va avanzando por financiar las transiciones climáticas todavía no hay un equilibrio entre el interés ambiental real entonces los recursos que se ponen en eso con los intereses financieros y económicos que existen en política tener razón no alcanza tener fuerza hay que pelearla hay que pelearla hoy Néstor el restivo te preguntaba más temprano si puede haber una unidad latinoamericana o suramericana para hacer ese planteo y que tenga más fuerza bueno ahora que ganó Lula por ejemplo no eso desde ya creo que sobre todo en estos en estos foros internacionales nosotros nos vamos a negociar solos tenemos además de los de lo que son los grupos de negociación formales por ejemplo en el caso de Argentina ante la convención de cambio climático lo hacemos con Uruguay y con Brasil el grupo ABU pero también estamos en contacto con los otros grupos negociadores sobre todo con los que compartimos posiciones comunes algo inédito que pasó en la última COP fue que logramos a partir de la presidencia de la CELAC que tenía la Argentina es en trabajar durante un año entero una posición común de todos los países de América Latina y el Caribe para poder presentar las demandas que tenemos como región a pesar de que podemos tener algunas diferencias en términos de perspectivas de alcances o de tipo de inversiones sí que estamos todos de acuerdo en algo que es la necesidad de que los países desarrollados financien la transición de los países en desarrollo la necesidad que tenemos también de acceder a las tecnologías que nos permitan poder hacerlo de manera más rápida porque la ventana de tiempo también es un factor determinante y la posibilidad también que también financiemos todo lo que significa la adaptación de nuestros territorios sobre todo de nuestros países en desarrollo y el fondo de pérdidas y daños para cuestiones como estamos viendo ahora de la sequía Claro, Flor Sí, Cecilia decías que lo del canje de deuda había ejemplos en la historia pero más chiquitos salgo del canje de deuda y voy a por ahí créditos ¿hay alguna negociación concreta hoy entre tu secretaría el Ministerio de Economía y organismos internacionales para que este año ingrese crédito para justamente mitigación o temas ambientales? Sí, hay varias cuestiones con el Ministerio de Economía trabajamos en conjunto hay una mesa de finanzas sostenibles y directamente entre la Secretaría también y el Ministerio en analizar todas las opciones y las oportunidades que hay en términos de financiamiento por un lado con todo lo que son los bancos multilaterales y ahora también que están en discusión digamos una reconversión o adaptación a la nueva situación algo que les pedimos es que se asignen nuevos fondos y que no sean los fondos que están destinados al desarrollo los que vayan a financiamiento climático que sean adicionales a ese financiamiento por otro lado también la posibilidad de negociar con el Fondo Monetario Internacional el acceso al Fondo de Resiliencia el famoso RCT también que estamos ahí analizando también estamos trabajando en una estrategia de mercados de carbono eso es es algo medio técnico pero en el acuerdo de Pairis el artículo 6 permite eventualmente durante un periodo de tiempo que los países puedan intercambiar créditos o certificados de carbono por ahí te referías a eso Florencia para que se pueda equilibrar esta situación y que podamos también poner en valor lo que son nuestros servicios ecosistémicos o la capacidad la biocapacidad que tiene la Argentina en esto y con esos dólares con ese financiamiento poder trabajar en la transición estamos con algunos algunos proyectos pilotos y acuerdos bilaterales que esperamos en los próximos meses podamos avanzar y anunciar Néstor si esta se te escucha hablar de una cantidad de actividades de gestiones de vista futuro como para detener algo que parece difícil de detener bueno lo que viene ocurriendo con la evolución negativa de lo que produce el cambio climático lo estamos viendo por estas horas también pregunto en términos brutales y de la mayor ignorancia vamos a pegarnos un portazo vamos a chocarla ¿en cuánto tiempo? o sea la chocamos bueno la estamos chocando en el sentido que ya estamos viendo el efecto de la crisis climática pero el colapso ¿a cuánto proyecto? mi vida la proyecto a 5 años a 50 ¿a cuánto proyecto? ¿en cuánto nos la pegamos? ojalá yo tuviera la capacidad de poder darte esa respuesta de manera certera lo que te puedo decir es que hay dos instancias importantes que tenemos que mirar por un lado cuáles son los objetivos de los países al año 2030 en donde los países se comprometieron a una cierta limitación de los gases de efecto invernadero la Argentina también lo hizo de hecho lo venimos y venimos aumentando la ambición reduciendo parece contradictorio reduciendo la cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera y por otro lado también al año 2050 en donde muchísimos países incluida la Argentina que el año pasado que fue un año importantísimo en cuanto a la política climática nacional presentamos ante la convención marco de Naciones Unidas el compromiso de la Argentina de alcanzar la carbono neutralidad al año 2050 yo en esto y por eso nos dedicamos a la política y a gestionar y a negociar intento siempre ser positiva entender que la política puede trabajar en ponernos de acuerdo y un sistema de gobernanza y de financiamiento porque para mí la cuestión climática es una discusión profundamente económica y que se tiene que dar también en esos términos que podamos llegar a un entendimiento y a un mecanismo que nos permita poder avanzar y no chocarla y tenemos algunos ejemplos que deberían ser auspiciosos o por lo menos darnos un poco de optimismo como fue en su momento el protocolo de Montreal el acuerdo de Montreal el protocolo de Kyoto y la enmienda de Kigali en relación a la capa ozono si se acuerdan durante muchos años el gran problema también era el agujero de ozono que se iba se iba siendo cada vez más delgado por ciertos gases que específicamente afectaban a la capa ozono a través de esos acuerdos y a través del financiamiento que estuvo disponible que de hecho nosotros recibimos yo tengo un equipo en la secretaría que se dedica específicamente hace más de 20 años en regular el ingreso de esos gases en trabajar con sobre todo la industria de lo que son los refrigerantes en eso controlarlo estamos viendo que en los últimos años está retrocediendo y se está recuperando entonces ojalá que eso nos dé por lo menos una esperanza de que si nos ponemos de acuerdo y existe el financiamiento para hacerlo podemos dar la pelea el problema está en que por ejemplo tenés a actores como Javier Milley exponente argentino pero la extrema derecha en todo el mundo te dice que el cambio climático es una mentira Trump lo hizo yo creo que eso es un discurso muy de la derecha que estamos viendo también que se replica hay una cuota en esto creo yo de intereses detrás y hay otra cuota también creo yo de ignorancia que se mezclan las dos y que es terrible creo que es la peor combinación existente sobre todo cuando hacemos política el gran problema de esto y me parece que lo atacan por ahí es porque el cambio climático tiene rostro de pobreza el cambio climático afecta a las poblaciones más vulnerables y realmente es ahí donde tenemos impacta desigualmente digamos aumenta las brechas desigualdad de pobreza las exacerba cuando vemos situaciones como sequías o como olas de calor a quien más afecta es a la gente más vulnerable bueno hoy contaste algo que a mí me llamó la atención un mismo día la temperatura o la sensación térmica medida en San Cristóbal era 40 y en Palermo era 32 si la temperatura cuando fueron ahora los picos de la ola de calor que quiere decir eso exactamente en la ciudad de Buenos Aires cuando uno invierte en infraestructura verde cuando uno invierte también en lo que se denomina o espejos de agua o infraestructura azul lo que hace es poder generar digamos bajar esa temperatura sobre todo cuando hace mucho calor y que todo lo que es el cemento el concreto propio de las ciudades no genere un efecto isla de calor que potencie o haga aumentar aún más la temperatura y como vemos en el caso por ejemplo de la ciudad de Buenos Aires donde hay una desigualdad enorme entre los habitantes que tienen un acceso a espacios verdes a estos lugares en contraposición con otros barrios que no lo tienen la diferencia de temperatura es notable vos decías entre Aeroparque y San Cristóbal en el pico de la Ola de Calor había una diferencia casi de 8 grados que se midió eso es porque entre las zonas verdes el río y demás hace que esa diferencia de temperaturas haga que descienda entonces algo que tenemos que hacer es invertir también en las ciudades en espacios públicos espacios verdes e infraestructura que haga que la vida sea más vivible y que sobre todo sea para todos por igual no puede ser que alguien que vive en Palermo pueda tener 13,8 metros cuadrados de espacios verdes y alguien que viva en Balvanera o en San Cristóbal no llegue al metro cuadrado claro gracias Silvia por haber venido gracias a ustedes gracias bueno nos vamos a ir nuevamente a la mesa con el señor Néstor Espósito que mirá no es el mío no es mi cuaderno que tampoco podría mostrarse bastante parecido te voy a decir igual de trucho si bueno las cosas caen acá las cosas caen acá quiero contarles una intimidad del programa esto que vamos a contar ahora tiene como responsable iniciático al señor Pablo Caruso ayer antes de comenzar el programa estábamos hablando de la causa cuadernos por alguna información que tenía él que se complementaba y se condecía con otra que estaba manejando yo hoy salimos a preguntar y apareció esto que te vamos a contar ahora que le pega en el medio a la causa cuadernos te hemos contado en más de una oportunidad que hay un empresario que se llama Armando Lawson se dedica al rubro de la energía no de la construcción de obra pública que es el corazón de la causa cuadernos que estuvo detenido que encargó un peritaje privado y encontró casi dos mil irregularidades solo vinculadas con él en las anotaciones de la causa cuadernos tachaduras enmiendas líquido corrector raspaduras sobre escrituras casi dos mil encontró se cambiaban los nombres había un nombre original y se ponía otro nombre arriba tenemos alguna foto ahí aparecen algunas de las irregularidades que encontró este señor bueno Lawson lo que hizo fue dos cosas es decir yo efectivamente aporté dinero pero fue para campaña electoral entonces no me tiene que juzgar la justicia penal sino la justicia electoral le dijeron que no y la otra cosa que dijo es si los cuadernos tienen estas irregularidades la prueba es inválida total o parcialmente o no vale nada o por lo menos todo lo que se menciona respecto de mí que está corregido eso no vale no me pueden juzgar por eso también le dijeron que no entonces ¿qué hizo? formuló una denuncia penal por las irregularidades de los cuadernos y esa denuncia penal recayó en un juez que se llama Marcelo Martínez de Giorgi que es un juez diferente al que tiene la causa cuadernos originalmente Claudio Bonadio hoy Julián Ercolini es decir Martínez de Giorgi está revisando la legitimidad de los cuadernos ¿qué hizo? encargó un peritaje oficial división escopometría de la policía federal ¿y qué encontró escopometría? que efectivamente los cuadernos están adulterados ¿adulterados? ¿te referís a esto? tachar nombres ponerle liquid paper perdón por decir la marca y arriba poner otro nombre cuando dice Juan le pones liquid paper y arriba pones Pedro y se ve se nota está confirmado está truchado de esa manera pero además está confirmado sobre fotografías de alta definición porque los cuadernos originales están en el tribunal oral que en algún momento va a tener que hacer el juicio y ahí nos quedamos con lo que pasó hoy la fiscal de ese juicio se llama es la fiscal que va a intervenir Fabiana León es una fiscal que ha sido criticada por algunas posturas en algunos juicios especialmente contra ex funcionarios del gobierno 2003-2015 hoy le envió al tribunal oral federal número 7 que es el que tiene la causa cuaderno una nota en la que palabras más palabras menos le dicen paren a Martínez de Giorgi porque nos está arruinando la historia wow fíjate algunas de las cosas que dijo en esa a ver la fiscal León dice que el sistema jurídico se hallaría desnaturalizado si cada imputado en un caso presentara su propia hipótesis ante un nuevo tribunal y así se le otorgue una interpretación distinta es decir si a Lawson que no le dieron bolilla en la causa cuadernos hace una denuncia por una irregularidad y esa denuncia cae en otro tribunal y ese tribunal comprueba la irregularidad se cae el sistema judicial colapsa el sistema judicial para que quede claro si yo Caruso te acuso de haberla matado a Luli Trujillo de haberla asesinado y te digo que tenés que ir a juicio va a venir Luli y va a decir no, yo estoy viva no tengo porque bueno, ¿sabes qué? eso andá y demostrado en el juicio oral andá en el juicio oral anda corriendo andá y demostrado en el juicio oral que Trujillo está viva bueno, esta es más o menos la historia donde estás entrando fíjate en las próximas dos expresiones extraídas del documento de la fiscal Fabiana León dice que es necesario poner un coto a la pretensión de recurrir al beneplácito de actores externos esto es llevarlo a otro juzgado y que Lawson en realidad debe ensayar su tesis esto de que los cuadernos están truchados en el ámbito que la ley le adecua ¿cuál es ese ámbito? el tribunal oral que ya le dijo que no a todo tiene que ir a litigar a pedir que tiene razón en un tribunal que lo tiene que someter a un juicio en el que él considera que no tiene que estar ante este escenario que hizo la fiscal Fabiana León mirá la próxima placa a ver básicamente lo que está pidiendo es rápidamente apuren esto rápidamente avanzar con el ofrecimiento de prueba de modo que las partes desarrollen aquí en el tribunal en el tribunal oral su estrategia y su defensa ¿esta causa Néstor hoy tiene detenidos? no tiene detenidos esta causa hoy no hoy no tiene el último era Ricardo Jaime que va a salir en libertad pasado mañana porque fue escarcelado por este tribunal recordemos el apriete que se hizo con empresarios llevándolos con todas las cámaras de televisión con un operativo mega montado en modo show y ex funcionarios pero digo al empresariado era a nivel bueno vamos te tengo acá con las ratas de Comodoro Pi vas a decirme y vas a hablar y vas a inventar lo que yo quiero que vende querés ver a tu familia pues entonces decí lo que tenés que decir acusá concretamente a Cristina Fernández lo que pasaba era que una persona que vive en 200 metros cuadrados y pasa los fines de semana en el country de buenas a primeras se encontró en una celda de 3x2 con cama de cemento y letrina entonces le dijeron bueno está la posibilidad de declarar como arrepentido bueno declaraban como arrepentido y al día siguiente estaba de nuevo en los 200 metros cuadrados bueno ese fangal que se armó en torno a la causa Cuadernos ahora tiene estas consecuencias hoy la causa Cuadernos está en un tembladero a ver déjame ver perdón Lucía este resumen está bastante bien al juez Martín E. Giorgi que comprobó que los cuadernos son truchos lo quieren apartar del caso que se lo dijo la federal igual no lo que lo comprobó él digo se lo dijo la federal lo ordenó un peritaje a una oficina científica de la policía federal que encontró insisto no sobre los originales sino sobre las fotos de esos cuadernos de esos cuadernos que se habían quemado y luego se desquemaron encontró que efectivamente estaban adulterados por supuesto que hay personas que todavía tienen que recuperar su vida se les han arruinado negocios que incluso algunos de ellos en deterioro de la estructura y la infraestructura del Estado pero más allá de eso el daño está hecho porque esto pesó muchísimo en un momento político determinante en la Argentina cosa trucha confirmadamente trucha y perdón ¿y Centeno todo esto? digo el autor de esta maravilla Centeno debería debería habersele caído el acuerdo como arrepentido cuando una persona declara bajo el régimen del arrepentido tiene obligación de decir verdad bajo ese régimen Centeno dijo que había quemado los cuadernos en la parrilla del quincho de su casa y los cuadernos aparecieron desquemados en la oficina del fiscal Carlos Stornelli entonces mintió la mentira hace que se caiga ¿se cayó? no, no se cayó esto significa que no hubo corrupción que lo que dicen los cuadernos es todo mentira no, de ninguna manera pero para probar que hay corrupción para terminar con el canibalismo no se puede comer al caníbal hay una cosa que se llama debido proceso y otro librito muy chiquito cuya lectura es muy interesante se llama Constitución Nacional y tiene una parte que contempla garantías a lo mejor estaría bueno leerlo yo sé que es muy largo el tema tenemos que cerrar Caruso sí, por favor hay una noticia muy importante que es que se desestimó un segundito se desestimó la acusación por falso testimonio al juez Sebastián Ramos porque no se considera válida la prueba del chat exactamente ¿querés decir algo más? gracias Néstor bárbaro uff si te dijera bueno vamos a cambiar de tema también una causa muy importante porque en abril del año 2007 un operativo policial asesinó a Carlos Fuente Alba docente neuquino que estaba en la ruta 32 protestando juntos con sus compañeros y compañeras por mejoras salariales y mejoras también en la materialidad concreta de cómo se dan clases en la provincia de Neuquén en ese tiempo bueno hoy se conocieron las sentencias para 5 policías que integraron ese operativo 6 6 fueron ¿no? 6 si tenés razón 6 de 8 y está para charlar un rato con nosotros Sandra Rodríguez ella es docente querellante en la causa y fuera compañera de Carlos Fuente Alba Sandra ¿cómo estás? te saludamos de la televisión pública buenas noches buenas noches Pablo buenas noches Lili ¿cómo están? bien ¿cómo se recibió esta condena en el caso llamado Fuente Alba 2? recordemos que el autor material Darío Poblete ya ha sido condenado acá se estaba buscando a ver quiénes habían dado las órdenes ya era en 2011 sí en el 2008 Darío Poblete fue condenado a prisión perpetua y bueno nosotros todo el colectivo docente conjuntamente con con todos los compañeros y compañeras de los distintos sindicatos nucleados también en la CETERA los digamos sindicatos de base y todos los organismos de derechos humanos acompañaron a lo largo de estos 16 años buscando lo que nosotros denominamos justicia completa porque la realidad es que todos supimos los que recuerdan los que vieron esas imágenes del año 2007 donde muchos medios nacionales cubrieron ese día cuando Carlos como todos los compañeros fueron a manifestarse pidiendo que fueran escuchados esto fue lo que nos llevó un largo conflicto salarial donde hay gobernantes que no escuchan gobernantes que no están dispuestos a dialogar gobernantes que digamos también en ese contexto sufrimos muchas agresiones éramos muy menospreciados los docentes y principalmente por la figura del gobernador de aquella época Jorge Marzovic ahora justamente Sándar le quiero preguntar por la figura del ex gobernador digo ¿entendés que hay una responsabilidad política que nunca se juzgó? por supuesto en realidad vamos a decir así hay una condena social muy importante este personaje nefasto para la sociedad y para la vida política no ha podido volver nunca más a ser candidato con ningún propósito creo que hicimos una campaña muy importante con todas estas organizaciones que yo les cuento de concientización de lo que puede ser un gobernante que se postula a través de la violencia y de la mano dura pensemos que en el 2007 Sovich quería ser candidato a presidente con esa figura entonces nosotros hablamos de un contexto que en el resto del país no tenía que ver con la realidad que vivía Neuquén empezaba a vivirse una época de una primavera importante para todo el resto del país no digo no sé si para todas las provincias pero acá en Neuquén veníamos con el salario congelado hacía más de 10 años la realidad es que nunca cortamos la ruta Carlos como el resto de los compañeros se estaban retirando de ese lugar y hubo un operativo ordenado planificado y ejecutado primero por las órdenes del ex gobernador Sovich que en esta causa en este juicio mintió delante de todos nosotros diciendo que él jamás dijo que había dado la orden de violencia ni de represión ni de nada sino y en los medios salió públicamente a decir que él era responsable político y que lo volvería a hacer si lo tenía que hacer Sandra quiero recordar que Darío Poblete tiró a la luneta del auto donde estaba Carlos una munición de gas una granada de gas lacrimógeno de gas lacrimógeno que entiendo le pegan la nuca a Carlos y lo mata lo asesinan casi prácticamente en el momento la importancia de que quienes dieron las órdenes también hayan sido condenados pero me llamó algo la atención de lo que dijeron en el juicio dijeron que los y las docentes ya venían en una situación en una actitud belicosa que venían cortando las rutas y perjudicando a vecinos y vecinas y que no eran carmelitas descalzas ¿cómo tomaron esto? y si crees que eso se da en un contexto de época también ¿no? porque aquí mismo y parte de la discusión nacional es que los y las docentes son mafias son sindicatos que entorpecen la vida lógica del derecho a la educación ¿crees que todo esto hace a que sientan que puedan decir una cosa así? fue un juicio histórico que no hay precedentes en nuestro país en relación al debate intensísimo que se hizo en ese momento durante el juicio si hubo defensores de los imputados que les digo así hicieron retroceder los derechos conquistados por las trabajadoras y trabajadores a más o menos un siglo porque habló de que era que él esperaba que hubiera un Neuquén sin gremios y todo el tiempo reafirmando y diciendo que todo justificaría nuestra presencia en ese lugar como delictiva se comprobó lo contrario en este juicio por eso es tan importante para la vida democrática para las libertades constitucionales tanto del derecho a manifestarnos que es la cara que tiene la democracia es decir todos nosotros tenemos derecho a reclamar a tener una organización en la cual poder apoyarnos y poder resolver nuestros conflictos cada derecho que tienen los trabajadores es un derecho que lo hemos conquistado no nos fue nada regalado en absoluto y hablar en un momento dijeron que había grupos les digo al nivel discriminatorio y racial que hubo que en un momento dijeron que los docentes estaban como con grupos afines aborígenes dijeron así con esa palabra que realmente digamos no sé yo les digo así sinceramente sentí como que faltaba que dijeran que los judíos estaban los judíos estaban los negros porque era así era un discurso totalmente racista nazista para defender digamos a esta policía en toda la represión digamos terriblemente magnificada sin sentido con persecución a los compañeros disparando a la espalda de esos compañeros que creyeron que ese día se morían ha habido en este fallo una importante reparación a todos esos compañeros que estuvieron ahí 800 más de 800 maestros que estuvieron en ese lugar y que sintieron que podían haber sido Carlos que sintieron la muerte en su espalda en su nuca igualmente así como sucedió lo de Carlos Sandra te agradecemos por tu tiempo por tu claridad además imagino que además es un día muy movilizante para vos y para toda tu familia te mandamos un abrazo muy grande sí quiero decirles que particularmente para mi familia para Camila y Ariadna Fuentealba que son mis hijas en aquel momento tenían 14 y 9 años hoy tienen 26 25 y 30 años imagínense que ha sido toda una vida de lucha para lograr que realmente se pruebe estas decisiones políticas que tuvieron la policía de la provincia de Neuquén bajo las órdenes del gobernador Jorge Sobrecht me imagino abrazo grande Sandra gracias abrazo para ustedes también gracias bueno nos vamos a hacer un corte cuando volvemos debatimos sobre el lot de los medios públicos con Rosario Lufrano con Jessica Triten y con Bernarda Llorente ya venimos Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online desarrollamos un sistema más rápido más fácil que te permite participar desde cualquier lugar del país si querés que tu empresa crezca elegí Adrián Mercado Sancte Romano Iglesia Cardinalen Bergoglio el que haya elegido un papa latinoamericano es casi una revolución que antes nunca había escuchado de hermanos papas tan comprometidos quiero lío en las dioses quiero que se salga afuera el papa que está con los últimos con los descartados con los marginados con Francisco no se jode gracias a papá Francesco yo soy la prima donna a recoprir este ruado en Vaticano protección antitranspirante o cuidado de la piel ambas nuevo antitranspirante DAV con un cuarto de crema humectante ahora enriquecido con óleo de origen natural que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel DAV 48 horas de protección sin dañar tu piel ya pasaron las vacaciones agarrá velocidad para empezar el año pedí Telecentro 500 megas por tan solo 3.999 pesos final por mes y arrancá con la mejor internet que va a la velocidad que necesitas llama al 6 3 80 0 0 0 0 telecentro conectando con vos nosotras movemos el mundo por la democracia 10, 11, 12 y 29 de marzo nos encontramos en distintos puntos del país para compartir actividades culturales talleres, espectáculos y mucho más más participación más federalismo más igualdad celebramos los 40 años de democracia para cuidarla y fortalecerla te esperamos Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad Ministerio de Cultura Argentina Presidencia Hasta el 19 de marzo sigue el Electrofans en Musimundo con ofertas de alto voltaje aprovecha hasta 40% off y hasta 12 cuotas sin interés en la mejor tecnología en sucursales y en musimundo.com Musimundo, parte de tu mundo Ponete el cinturón Con modo discreto mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA tus datos se ocultan cuando tenés alguien detrás tuyo qué lindo cuando la ves BBVA creando oportunidades En Carrefour tenés 6 días de ofertas hasta el lunes 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de cacao, cremas corporales y shampoo además con Mi Carrefour 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de yerba, yogures y café compré también en carrefour.com.ar Seguimos en desiguales señor Pablo Caruso hoy estás rodeado así que ojo con lo que vas a hacer Felizmente rodeado Estamos con bueno las mujeres que dirigen parte de los medios públicos de nuestro París País País, no dije París con Rosario Lufrano directora de Radio Televisión Argentina con Bernarda Llorente presidenta de Telam y con Jessica Triten gerenta general de contenidos públicos de la Sociedad del Estado le dije directora Rosario es presidenta también Presidenta, presidente ¿cómo están? Muy bien buenas noches gracias por la invitación Hoy tuvimos todas invitadas mujeres ¿te diste cuenta? Sí Cecilia Nicolini Sandra Rodríguez recién también por el Zoom está muy bien ¿comenzás Caruso? Sí, porque venimos advirtiendo sobre la avanzada bueno hoy hablábamos del rol del Estado por ejemplo en la distribución eléctrica venimos hablando sobre una avanzada respecto de las empresas públicas en general sobre los medios públicos en particular y nos hacíamos una pregunta bueno ¿por qué es importante? Debatamos abiertamente ¿por qué es importante tener medios públicos? y decíamos si hay un caso emblemático donde esto se puede ver con mucha claridad fue el rol que tuvieron durante la pandemia para meternos en la charla compartimos este informe que destaca mucho de esos momentos y abrimos la conversación Hemos tomado una decisión la de suspender las clases a partir de mañana hasta el día 31 las fronteras argentinas no se van a poder desarrollar ningún tipo de espectáculos que se queden en sus casas el modo solidario es cuidarnos nosotros para cuidar a los otros a partir de ese momento el mundo cambió y los medios públicos nacionales enfrentamos el desafío de dar respuestas frente a esta nueva realidad un sacudón para todos el país arranca la clase del primer regalo ¡bueno aplauso! me parece increíble ser parte en este momento de tamaño proyecto no le pasa a tantos hay uno para cada gusto para cada momento y para cada estado de ánimo no importa el color la forma o la bandera lo que importa es usarlo 9 de la mañana a nivel inicial 10 de la mañana a primer grado 11, segundo y tercero 14, cuarto y quinto grado a las 15, sexto y séptimo a las 16, secundaria básica a las 17, secundaria orientado y ahora lengua y literatura oh, Julieta amada mía os lo ruego abre tu ventana no, Romeo no la abriré lo nuestro es imposible además hace un frío terrible afuera Julieta, mi bien os lo suplico la salud de nuestro amor depende de ello abre ya tu ventana oh, Romeo qué pesado eres ¿por qué insistes tanto? porque hay que mantener los ambientes ventilados ¡al ataque! ¡Ay, no! contra el coronavirus lavémonos las manos para estar más seguros en estas fiestas hay que tratar de que no haya mucha gente solo la familia y los amigos más cercanos eh, tío Juan Carlos, vení quédate con los otros los buzos de la familia eh, gracias previo a la pandemia ya nos encontrábamos en una crisis de los cuidados nuestras redes de cuidados ya mostraban que eran arreglos precarios la velocidad no habrá perdido la carrera si la vacuna es una buena hora te propongo ver cuánto sabes del COVID-19 vacunarme contra la gripe me protege del COVID-19 ¿para vos es verdadero o falso? van muchos días que no veo a mi hermano que no veo a mi madre que no veo a mi hija que no veo a mi hermana que no veo a mi viejo que no veo a mi sobrina que no veo a mi hijo y es por amor por amor y es por amor wow decíamos parece distópico, ¿no? tres años pasaron en ese momento pandemia de por medio ¿cómo quieren arrancar esta pregunta tan gigante que es ¿para qué sirven los medios públicos? bueno, no sé ¿arrancó? sí, por supuesto digo, eso que acabamos de ver tiene que ver con lo que nos pasó hace tres años primero se suspendieron las clases después vino la decisión de una cuarentena estricta para quedarse en casa y en 48 horas los medios públicos con la Secretaría de Medios con el Ministerio de Educación dimos una respuesta inmediata y se puso en el aire seguimos educando siete horas diarias para que los chicos y chicas pudiesen recibir esos contenidos que no tenían obviamente en la escuela en el aula porque no se podía ir a la escuela Radio Nacional hizo lo mismo y puso en el aire estos contenidos nos convertimos en el aula de todos los argentinos y argentinas de nuestros chicos una respuesta inmediata que te digo después tuvo repercusión y quiso ser rápidamente imitada por otros países de América Latina que nos preguntaron cómo hicieron para que esto pudiese estar y bueno el trabajo de encuentro de Paca Paca lo que se había hecho en la ciencia en la tecnología profesionales al aire tanto en la conducción como los profesionales de la educación en el piso de la televisión pública o en los estudios de Radio Nacional hicimos esto posible poniéndose en juego en términos de salud yo siempre digo para qué sirven mira hay una fotografía que resume un poco esto que estamos diciendo recibimos a una nena de alto río Sengher en la provincia del Chubut estaba mirando un televisor en blanco y negro se notaba que era una casa humilde en una mesa con un cuaderno y un lápiz mirando seguimos educando para eso sirve porque ahí donde no está nadie estamos nosotros está el Estado están los medios públicos en un servicio esencial claro Jessica bueno Rosario menciona a una nena y vos tuviste mucho que ver siempre con todo lo que tuvo que ver con Paca Paca y demás ¿cómo viviste ese momento? bueno para nosotros fue fundamental el trabajo en conjunto tanto con RTA como con Telam y lo pudimos hacer por la memoria histórica que había también de tener una televisión educativa Argentina tiene una es uno de los pocos países que tiene una televisión educativa propia nacional y es una de las mejores del mundo que me parece que eso es importante destacarlo porque nosotros que venimos del ámbito de la comunicación hemos estudiado diferentes televisoras educativas y siempre los modelos que tenemos son los europeos bueno Argentina tiene una televisión educativa única en el mundo muy prestigiosa muy reconocida y hemos podido hacerlo como decía Rosario en 48 horas casi armar porque tuvimos la memoria de 10 años de videoteca de producción de televisión educativa ¿qué significa la televisión educativa? ser una herramienta del sistema educativo trabajar en conjunto con el Ministerio de Educación trabajar los contenidos con el Ministerio de Educación y lo pudimos poner rápidamente primero por la sinergia que tenemos las tres compañeras que estamos acá y que fue fundamental eso lo quiero destacar y también efectivamente por los trabajadores de las señales nosotros veníamos de un desguace muy grande en Encuentro y en Pacapaca cuando asumimos en el 2020 después vino la pandemia a los dos meses en Pacapaca había ocho personas trabajando desguace fue fatal fue muy muy duro en Encuentro había 12 personas y sin embargo con esa memoria histórica de lo que significa ser una televisión educativa pudimos poner rápidamente muchas horas porque nosotros por supuesto no reemplazamos el aula déjame entender si hubiera quedado la planta que efectivamente dejó quienes ahora dicen que quieren cerrar los medios públicos no se hubiera podido dar la respuesta en 48 horas que fue tan fundamental en la pandemia esto es así de concreto yo te diría que al revés porque si hubiera quedado la planta hubiéramos quizás resuelto en tiempo récord en 12 horas Pacapaca tenía ocho personas imaginate un canal de televisión con ocho personas o con 12 personas es algo imposible bueno así habían dejado a los medios públicos particularmente a los medios educativos con el que hubo un encono en particular porque formar parte del sistema educativo significa formar parte de un proyecto a largo plazo entonces para nosotros fue muy 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 complejo pero sin embargo asumimos y en 48 horas pudimos poner al aire esta patriada porque es una patriada y lo que decía Rosario es clave porque otros ministerios de otros países nos han solicitado ayuda y se ha replicado el seguimos educando en otras partes de nuestra patria grande Bernarda uno de los grandes desafíos durante la pandemia siempre en general estamos hablando de la pandemia y los medios públicos porque ahí se visualiza con mucha claridad fue darle pelea a las mentiras o a las falsas noticias desde Telam cómo trabajaron eso qué recuerdo tenés en concreto mira rápidamente apareció un término que desconocíamos y fue acuñado durante la pandemia que fue infodemia y todos nos encontramos frente a un fenómeno absolutamente nuevo distinto desconocido y por lo tanto con muchos temores por parte de la población la cantidad de noticias falsas empezaron a circular a una velocidad estrepitosa y la forma de poder parar eso fue a partir de información fidedigna y de información chequeada imagínate que era un proceso en el que algunas cosas que aparecían como verdad después no lo eran tanto y había que tener como mucha dinámica y un gran un gran chequeo la buena noticia durante la pandemia es que cuando la gente demostró la pandemia que cuando la gente se siente realmente amenazada y es una cuestión que afecta que puede afectar tu salud tanto mental como física va directamente a las fuentes en las cuales cree es una volver a las fuentes y esas fueron las fuentes científicas nosotros hicimos bueno además de hacer todo el trabajo con mis compañeras nos centramos en dos cosas fundamentales una el chequeo de información hicimos un sitio que era confiar que sigue existiendo que era volver a las fuentes volver a las fuentes de la sabiduría volver a las fuentes comprobadas solo dar información precisa y en contexto y esto fue muy importante y la segunda cosa también muy importante es que nosotros abrimos el servicio de Telam y como agencia de noticias somos un insumo para todos los medios de Argentina para todos en realidad no depende de los tamaños es de los medios más grandes y hegemónicos hasta los medios más pequeños o cooperativos del interior nosotros abrimos la información de Telam que seguimos trabajando y fuimos una fuente de sostén importantísimo te diría para que los medios argentinos siguieran existiendo sobre todo los medios más chicos y medianos también y existiera y siguiera existiendo por lo menos la diversidad de voces que uno a veces no se da cuenta y le parece una cosa natural pero para los medios de información si no tienen una fuente como Telam de contenidos de noticias generar esa información es muy costoso y su sobrevivencia depende básicamente de tener esos insumos ahora hoy arrancamos el programa hablando de Desur ¿no? digo una empresa que distribuye el servicio eléctrico que debería ser algo básico que debería estar recontra garantizado pero el estar privatizado no lo está ¿por qué es tan difícil entender que la información fidedigna la información en todo el país y en todo momento también es un derecho? ¿por qué es tan difícil entender que es un derecho? porque creo que en definitiva hay algo que tiene que ver con nuestra constitución y la formación ciudadana cuando nosotros decimos desde los medios públicos que lo que hacemos es construcción ciudadana tiene que ver con eso con que conozcas tus derechos con que defiendas tus derechos y con que lo puedas aplicar a ver ¿qué queremos hacer nosotras como medios públicos? es representar qué pasa en la Argentina es mostrar a un país que tiene latitudes diferentes climas historias acentos y tratar de concentrar todo eso para que vos sepas quién sos que tiene que ver con tu identidad cuando no sabes quién sos es muy difícil que te sepas defender y cuando te están diciendo todos los días en un bombardeo de concentración mediática que sos otra cosa y cuando todos los días te dicen que este es un país de mierda y que lo mejor que te puede hacer es que te vayas por Ezeiza porque acá no vas a encontrar absolutamente nada y se apuesta al desánimo y se apuesta al fracaso constante y se va a otros países a decirles a otros como ya le pasó a tantos gobiernos a este ya no le des absolutamente nada apuestan a que te caigas no están respetando tus derechos y el bombardeo esto hace que muchas veces repitas cosas que ignorás dándolas por ciertas porque quizás estás escuchando tu propio prejuicio porque no te dan la información exacta porque te mienten en la información ¿cómo se logró privatizar en la Argentina? todos los días nos decían y lo hacía Bernardo Neustadt que la Argentina y los trenes perdían un millón de dólares por día esto había que privatizarlo en manos del Estado era un desastre señores se privatizó y los trenes dejaron de circular ramal que para ramal que cierra se acordarán de eso entonces pueblos enteros de la Argentina desaparecieron porque no tenían conectividad se la pasan diciendo te que hay que cerrar las empresas del Estado ¿para qué queremos aerolíneas? ¿cómo para qué la queremos? para tener un servicio porque aerolínea llega donde no le interesa el mercado ¿para qué queremos medios públicos? porque estamos donde no está el mercado porque no les interesa no es negocio ¿por qué nos esforzamos en poner en el aire espectáculos del nivel de un mundial? para que lo recibas gratis libre para que no tengas que pagar un cable y te voy a agregar algo y lo que más molesta eso es que sea con calidad porque pareciera que lo que tiene llega de manera gratuita y a todos tiene que ser bueno malo hecho con 2 pesos con 50 ¿no? sin justamente y además un mundial que trabajamos de manera conjunta con contenidos públicos con TELAN con Radio y Televisión Argentina yo creo que se ha hecho un trabajo maravilloso federal inclusivo con perspectiva de género austero es decir dale eso molesta no debe no sé si alguna vez pasó pero creo es la primera vez que 3 empresas de medio del Estado están conducidas por 3 mujeres pero la primera vez que se trabaja de este modo yo siempre lo recalco porque es verdad no estamos viendo a ver quién le pisa un casito al otro quién tiene una primicia no te doy esto no al contrario ¿en qué podemos colaborar? ¿cómo hacemos para mostrar mejor calidad de lo que hacemos? no quiero dejar pasar lo que decía Rosario respecto del ataque a los medios públicos claro hicimos un resumen como para que no se nos vaya muy lejos lo compartimos el 18 de octubre sale el libro acá por primera vez les muestro la tapa Mauricio Macri el nombre es ¿para qué? el Estado es el que más ha hecho por destruir y complicar la vida de los argentinos un Macri en Estado puro existe una larga lista de empresas públicas que deberán pasar a ser gestionadas por el sector privado sin excepciones o que deberán ser eliminadas alguien de atrás alguna compañera dijo nosotros no tengo ninguna duda no podemos seguir con este derroche sistemático ahora leí hace poco miles de millones en contenidos audiovisuales de dudosa procedencia de dudosa calidad ¿qué hacés con la televisión pública? privatizar listo así como está así como está para esto hay que cerrarla basta se acabó se acabó directamente porque así como está usted dice que hay que cerrar la televisión pública así como está habrá que tomar decisiones hashtag drásticas Pablo Caruso hay que checar drásticamente el Estado sí pero digamos ¿qué hay que hacer con el Estado? creo que hay que ir a un nuevo modelo de gestión en muchos casos y de privatizaciones claro con TELAM no hicieron gradualismo hubo una ola de despido importante decís que hay que eliminar a TELAM yo estoy convencido digo no soy Macri pero yo estoy convencido de que TELAM no cumple ninguna función TELAM hay que cerrarla yo de vuelta yo no creo no creo en esto de las soluciones fáciles TELAM hay que ver cómo funciona qué función cumple una por una hay que poner a alguien que lo estudie hasta qué punto es importante que haya una agencia de noticias del Estado hasta qué punto es importante que haya una agencia de noticias del Estado miles de millones en contenidos audiovisuales de dudosa procedencia de dudosa calidad privatizar cerrarla basta se acabó estamos viviendo como anticipan un nuevo embate privatizador estas empresas son patrimonio de todos y de todas los argentinos arranco por Bernarda porque hay un candidato presidente hablando diciendo que no sabe bien que si es necesario tener una agencia del Estado qué hace le diría que finalmente tiene algún hueco de información importantísima te diría que básicamente las agencias de noticias en el mundo han vuelto a tomar una relevancia muy importante sobre todo a partir de la circulación de noticias falsas las agencias de noticias que parecían en un momento que era un formato que podía caer en desuso han tomado muchísima relevancia ¿por qué? porque las agencias de noticias son una fuente primaria de información y por lo tanto hay un chequeo hay un chequeo hay determinadas reglas que se respetan en un mundo de periodismo que se ha salteado mucho las reglas ha corrido sus fronteras y donde finalmente no importa ser buen periodismo sino básicamente importa defender determinados intereses entonces en primer lugar te diría que las principales agencias de noticias del mundo son estatales o tienen un componente estatal importantísimo y casi todos los países no solo los países centrales sino países o sea no pasa con el control de la electricidad que en todos lados y en los países que efectivamente admiran la presencia mayoritaria del Estado el control del Estado también en las agencias de noticias también en las agencias de noticias nos cuentan un cuento todos los días todos los días y te digo que este debate es un debate que ya ha sido superado en los países centrales básicamente en los países europeos pero hasta Estados Unidos tiene una fuerte televisión pública una cadena de radios y de agencias de noticias y por qué ha sido superado porque la respuesta de los propios estados y de la Unión Europea frente a la concentración mediática que no solo Argentina es mundial y todos sabemos que es uno de los grandes problemas mientras se promete o se intenta que la democracia o el sustento de la democracia es la diversidad de voces en sociedades que cada vez tienen representaciones mucho más complejas y mucho más segmentadas es fundamental la participación del Estado en los medios públicos para garantizar esa representación ciudadana esa pluralidad de voces que es un componente fundamental de las democracias A ver, corregime esto porque yo siempre tengo una discusión incluso con personas con las que pensamos el mundo de una manera similar si vos tenés una desconcentración muy fuerte en términos de opiniones políticas porque los medios concentrados tienen una mirada y vos después tenés una televisión pública o medios del Estado que ofrecen otra mirada porque alguien te dice bueno, pero dentro de la televisión pública no tenés diversas miradas ¿puede ser una buena respuesta a eso? que vos estás equilibrando todo lo que del otro lado no tenés el problema es que en una sociedad es complementaria la mirada que aporta el Estado también es una mirada chiquita vos no haces pluralismo poniendo a alguien de izquierda a alguien de derecha a alguien de centro finalmente lo que estás hablando son de representaciones sociales de los debates de las preocupaciones en ese momento de una sociedad de lo que aparece en los medios y lo que deja aparecer de una agenda de una agenda nacional o una agenda recortada de quienes están en los medios y quienes son protagonistas y que problemáticas interesan y me parece que eso es muchísimo más amplio que las opiniones políticas porque si no la representatividad que justamente es la crisis actual de las democracias aparece en unas pocas voces que en realidad y paradójicamente han dejado de representar en gran parte a la propia población y tenés una ruptura entre un discurso político y una representación ciudadana yo quiero poner un ejemplo que obviamente en el esquema periodístico siempre es más digo, se cae en este día de lo equitativo poniendo como decía Bernarda alguien de izquierda alguien de derecha y con eso hacemos una falsa dicotomía y una falsa situación de equidad pongo el ejemplo me salgo de eso de lo periodístico que siempre trae más problemas para analizar y pongo el caso de Pakapaka que tenemos en Argentina ocho señales de televisión infantiles siete son enteramente producidas en Estados Unidos siete la única Argentina pública es Pakapaka entonces ¿qué representación entienden los pibes de nuestro país? los pibes y las pibas ¿no? las princesas de Disney es como algo que es monopólico digamos en el pensamiento bueno la verdad que ha aparecido Zamba por ejemplo y también en las tortas a nosotros nos encantan las princesas de Disney no tenemos nada en contra de eso nos gusta lo consumimos igual decimos que tenemos que tener una alternativa hay en los cumpleaños además de la princesa de Disney tenemos a Juana Surduy y Juana Surduy representa una pregunta representa una pregunta por nuestra historia por los procesos de formación argentina por los procesos de conformación del Estado Nacional bueno eso pero dice Macri contenidos de dudosa calidad sí dice esa entrevista particular que la recuerdo muy bien lo decía en función de un proyecto que tenemos con el Ministerio de Cultura de la Secretaría de Medios que se llama Renacer Audiovisual que significó una reactivación del sector de la industria audiovisual en el marco de la pandemia fueron 81 proyectos ganadores y que no son de dudosa calidad justamente lo que significó es que hubiera ese Renacer varios componentes por supuesto el trabajo de las plataformas Renacer y los trabajos que tenemos nosotros en Encuentro y Pacapaca que es la producción delegada significó el año pasado por ejemplo que hubiera pleno empleo en el sector audiovisual pleno empleo entonces lo que Macri decía sobre contenidos de dudosa calidad en realidad lo que estaba poniendo en cuestionamiento es que el Estado forme parte justamente de la generación de empleo en el sector audiovisual en una industria que bueno la estamos viendo es clave en este momento de la historia siempre vienen por eso por los fondos por lo que ellos consideran gasto ¿cómo son los números? ¿cómo se evalúa eso Rosario? yo creo que los ejemplos del mundo pueden servir para ilustrar esto porque en aquellos países desarrollados admirados por estos dirigentes que dicen que acá hay que cerrar los medios públicos fíjate lo que es la BBC tenemos números que me parece en placa puede ser para compartir ahí está tenemos la BBC Radio Francia y RTV BBC bueno nadie puede decir que la BBC no tiene prestigio a nivel internacional ¿no? 22.200 personas tienen la BBC con un presupuesto entre 4.500 y 5.000 millones de euros 22.200 personas vos te imaginás un debate en Gran Bretaña donde la corona y la BBC son como los símbolos del país diciendo mucha gente mucho gasto me parece que acá habría que hacer algo y pequeño porcentaje por publicidad ¿por qué es relevante eso? porque hay distintos modos de financiar los medios públicos en el mundo algunos directamente se nutren directamente del tesoro nacional como puede ser el caso de la Argentina tenemos tesoro nacional tenemos ingresos por ley de medios y tenemos publicidad propia estos son nuestros tres modos de financiarnos en otros países hay justamente un financiamiento mixto entre Estado y publicidad privada en otros hay impuestos directos que van sobre los ciudadanos en RTV dice financiación impuestos y subsidios correcto lo mismo que estamos diciendo acá en Radio Francia está un sistema mixto de impuestos con un canon que fue abolido publicidad y venta de contenidos venta de contenidos me parece más que interesante también ¿no? sí claro nosotros también tenemos la posibilidad de venta de contenidos incluso en algunos países hay un impuesto que va directo al ciudadano el ciudadano el que con su impuesto anual en algunos casos 174 dólares en otros 124 está sosteniendo su medio público mirá ejemplos de Alemania de Corea de Japón la RAI esto es en Italia ¿no? que de hecho se puede hasta ver por internet o en algún cable aquí en Argentina financiación de la RAI por ejemplo con 12.700 personas 2.500 millones de euros wow pero además con otro dato me parece interesante porque cuando se ataca a la televisión pública la televisión pública de la Argentina es un canal generalista entonces vos tenés a los que critican porque no estamos todo el día con las noticias o no somos un canal de noticias o los que critican porque no tenemos muchas ficciones o no somos solamente entretenimiento y ficción o los que no critican porque no tenemos todos los deportes o no somos un canal de deportes lo que hacemos es es todo tratamos de dar todo lo posible más que estén expresadas las religiones los derechos humanos la ciencia la tecnología la educación la música los noticieros los programas donde se puede debatir como desiguales un programa como SIC en realidad intentamos dar todo esto ¿qué pasa con la RAI? ¿tiene la RAI 1 la RAI 2 la RAI 3 la RAI 4 la señal internacional la Argentina no tiene esto no tiene esto y esto es identidad al mundo los contenidos que vos recibís porque en la casa de mi mamá se ve la RAI se ve televisión española con sus señales internacionales eso es identidad es conexión es hablarle a los si lo tuviésemos a los argentinos que están en todo el planeta es lo que tenemos que hacer el Estado tiene que dar su mensaje lo que pasa que acá se había privatizado el mensaje el mensaje estaba privatizado con los medios privados ¿para qué querés medios públicos? si tu mensaje se da a través del medio privado ¿ese es el objetivo? eso es lo que se hizo el objetivo ahora es cerrar es lo que dicen no sé es lo que se hace en la hiper concentración de medios que tenemos en la Argentina una de las más escandalosas a nivel mundial la concentración de medios y claro que la crítica respecto a los medios públicos que tenemos una agenda alternativa vinculada nosotros tenemos el leitmotiv de encuentro que es hacer visible lo invisible generar otras agendas presentar otra forma de concebirnos como ciudadanas y ciudadanos y claro que somos muy pequeños en la lógica de la hiper concentración pero generar otras agendas lleva a un costo muy grande Bernardo ¿qué vas a decir? y que hay un debate falso en cuanto a lo público y lo privado creo que se cuestionan básicamente los fondos cuando el Estado da determinados servicios sin embargo lo que se dice por medios privados no es tal el Estado primero sostiene a través de publicidad oficial sostiene para una parte importante de esos recursos derivan en medios privados la famosa pauta ¿no? la famosa pauta pero además los medios muchos no podrían subsistir sin esa pauta por ser medios cuentan con una serie de prebendas impositivas y demás que les permite también ganar y sostenerse entonces no es una sin embargo por ser privados pareciera ser que los medios no pueden tener ninguna regulación ser privado te permite todo ser público no te permite nada creo que es una falsa dicotomía creo que los argentinos tenemos que aprender a convivir con un mix de medios y ser conscientes que los argentinos y argentinas bancamos todos los medios los públicos y los privados en mayor o menor medida y todo es parte de un sistema de medios que también necesita y mucho del estado para sostenerse o sea que todos los medios son públicos no pero en el sentido del estado de alguna manera bueno la licencia es la tuya que lo ponen con la tuya bueno en parte es todo el sistema de medios en parte colaboramos con todo el sistema de medios encima en un mundo donde el espacio público se va privatizando déjame que haga una tenemos que hacer un rubio pero si son dos palabras te las dejo decir números también porque entre el 2005 y 2015 particular solo hablando de encuentro pacapaca y deporte B generó 25.000 puestos de trabajo en el sector privado en el mundo audiovisual así que también son grandes promotores del empleo en el sector PyME audiovisual parece que también son números que cuando uno quiere discutir medios públicos tenemos que discutir con los números y ser honestos intelectualmente todos hay que abrir el debate Rosario te va a decir eso ojalá vengan a Desiguales a discutir esto o pueden venir ustedes o puede venir alguna de ustedes a discutir con alguien que piense otra cosa o el directorio de Radio y Televisión Argentina sería muy bueno el directorio que recordemos está conformado por personas diciendo partidos políticos ideologías a mí me parece muy interesante me gustaría que me inviten ese día sí, sí te invitamos ay chicos me encanta pongamos la mesa grande igual ese día acá no vamos a entrar gracias a las tres a ustedes por la oportunidad gracias por la invitación nos vamos a un corte ya estamos festival país 2023 más federal que nunca televisión pública en Carrefour líder en subastas industriales hoy médicas somos Amasalud el programa de salud de Osacra la obra social del sindicato de Amas de Casa de la República Argentina ya pasaron las vacaciones agarra velocidad para empezar el año pedí telecentro 500 megas por tan solo 3.999 pesos final por mes y arranca con la mejor internet que va a la velocidad que necesitas llamar 16380-0000 telecentro conectando con vos ponete el cinturón con modo discreto mira tu homebaking sin miedo desde la app de BBVA tus datos se ocultan cuando tenés alguien detrás tuyo que lindo cuando la ves BBVA creando oportunidades ¿Tu pelo elige cuidar el planeta? Dab creó el nuevo Dab Real Poder de las Plantas para cuidar tu pelo y el planeta no es un shampoo más es la primera línea natural de Dab a base de plantas sin siliconas sulfatos ni parabenos el poder de las plantas se une al cuidado de Dab ahora podemos tener un pelo brillante fuerte y nutrido como el mundo que queremos nuevo Dab Real Poder de las Plantas cuida tu pelo y el planeta Muy bien hoy cerramos Desiguales con nuestro homenaje Enrique Sims falleció a los 77 años periodista escritor monologuista de los primeros de los primeros shows de Patricio Rey y sus redonditos de ricota creador de Cerdos y Peces un referente de la contra de lo contracultural el movimiento contracultural de los 80 falleció insisto a los 77 años y este es nuestro sentido homenaje Lu nos vemos el domingo dale chau bye K Gracias por ver el video.